Hola amigos de Takupress.p Esta es la tercera parte de las tiendas sobre anime y manga que podrán encontrar en Tokio Y si están planeando un viaje a Japón recuerden que pueden suscribirse a este canal para recibir más recomendaciones sobre los sitios que sí o sí deben visitar si les gusta el anime y el manga Ahora sí, comencemos En el recorrido de hoy vamos a empezar con una zona alejada de Tokio Se trata de la tienda oficial del estudio Ghibli, la productora de películas de anime reconocidas como El viaje de Chihiro Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y muchísimos títulos más Y este lugar mágico se encuentra en el museo Ghibli Las grabaciones en la mayoría de estos espacios está prohibida Así que les estoy mostrando imágenes exteriores sobre lo que van a encontrar dentro de la tienda oficial del estudio Ghibli Realmente hay una variedad de ítems como llaveros, peluches, polos a camisetas, lapiceros, juego de cartas casino con sus personajes favoritos y muchísimo más El costo aproximado del ítem más barato es de 5 dólares aproximadamente La tienda por cierto no se llama tienda oficial del museo Ghibli o del estudio Ghibli Sino que la encontrarán como mamá Ayuto Y otra cosa muy curiosa es que de todas las tiendas que hemos visitado sobre anime Esta es la única que entregaba los productos con bolsas de papel Si quieren un video completo sobre el museo del estudio Ghibli déjenlo por aquí abajito en los comentarios Ahora nos trasladamos a Kihabara, el barrio otaku por excelencia en Japón Y aquí les tengo otra atracción bastante interesante de Gundam Y es que al lado del Gundam Café van a encontrar una tienda oficial Por supuesto que es mucho más pequeñita de la tienda que conocimos en el segundo video que les compartí con tiendas de anime en Tokio Pero aún así tiene mucha variedad de productos Hay lapiceros, llaveros de todos los tamaños y modelos Sombrillas, tazas y otros ítems oficiales que cuestan desde 4 dólares aproximadamente Luego de caminar un poquito y acercarnos a la estación Kihabara Vamos a encontrar el centro comercial Atre Kihabara Y espero haberlo pronunciado bien porque no tengo idea cómo hablar francés Pero lo más importante es que van a encontrar aquí dos tiendas de anime La primera es la tienda oficial de Idol Master Y aquí les tengo una confesión y es que no he visto este anime Pero realmente es muy muy popular en Japón No había tienda en Kihabara donde encontraran al menos algunos productos sobre esta serie Idol Master Pero aún así esta es la tienda oficial y la más grande que se encuentra en este centro comercial Aquí van a hallar ítems desde 3 dólares como pines que pueden escoger y coleccionar porque vienen al azar Polos, stickers, acrílicos con sus personajes favoritos Discos de música, llaveros, poleras, incluso vajilla y cases para el celular ¡Gracias! 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 Y como les contaba en este mismo centro comercial encontrarán la tienda oficial temporal del popular anime Goutobu no Hanayome también conocido como las quintillizas Este anime fue un furor en Japón durante los primeros meses del 2019 Y con la nueva temporada estoy segura que va a subir como espuma de nuevo Y pues en esta tienda vendían polos oficiales con más de 5 diseños diferentes Y también habían pósters para decorar su habitación Y podías elegir un modelo distinto con tu quintilliza preferida ¡Gracias! 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 el anime porque en Japón hay mucho mucho más y saliendo de aquí Jabara chapamos un tren para ir a Shibuya porque aquí encontrarán la tienda oficial de Hello Kitty en el centro comercial Magnet, llegar es súper simple y les dejaré el mapita en la descripción para que no se pierdan además desde la entrada pueden mostrar su afición por Hello Kitty porque van a encontrar un sillón decorado y ustedes pueden tomarse una foto totalmente gratis y compartirla en sus redes sociales, en la tienda hay vasos, tazas, bolsos para su comida, tuppers para su evento y otros ítems de cocina pero también descubrirán medias, peluches, polos, pañuelos, toallas y hasta pijamas de Kitty y otros personajes de Sanrio, el precio mínimo de los productos es de 3 dólares y este no es el único local en Japón así que les voy a dejar el link con la lista completa en la descripción de este vídeo El segundo bonus track está muy cerca y es la tienda oficial de Disney en Shibuya, solo tienen que caminar un par de cuadras desde la tienda oficial de Kitty y encontrarán este santuario de Disney en Shibuya. para los fanáticos de Disney, aquí tienen productos desde 3 dólares como llaveros, peluches, camisetas, lapiceros, bolsos decorados y en los siguientes niveles también tienen opciones de compra realmente es un lugar mágico y deben conocerlo en persona espero que les haya gustado este vídeo y recuerden revisar la parte 1 y 2 con las tiendas oficiales de anime y manga en Japón también dejen en los comentarios cuál fue su tienda favorita de este vídeo muchas gracias por ver este vídeo, no se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón en ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino también pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón y por supuesto también es una agencia autorizada por la embajada de Japón para el trámite de visa si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse aquí abajo a otakupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos